¡Suscríbete! 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 ¡Es Tim! ¡Alecín! 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 ¡Mira! 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 ¡Está cogiendo las pustramurras! ¡Mira! 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 A ver si se va a cortar el niño, que está por ahí. Las copas se pegaban a la otra pared. Pero ya esta noche te voy a trabajar, ¿no? Bueno, bueno, tampoco exageres troncas. Pero no te voy a matar, patadas, ¿no? ¿La recuerdas? Victoria, hace por la fama que tiene el peor de todo el mundo. Tiene sin la fama. Me cuentan que la historia, ¡qué guapa! Que menos mal que te he conocido de mayor. Pero, Alora, era por su salud, era por que comiera, o sea, no los pegaba a otros, era por que comiera, o sea, que tampoco se puede caer. Pero, Jorge, se hubieran muerto. Oye, dice Jorge que me cogieron un cabio. Ah, traición. Me pegaron en la calle, hombre, traición. ¿Qué te dieron? ¿Le pegaron una paliza? ¿Pero para el pelo? ¿Le pegaron una paliza? Niña. 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 Ya no se me ha dicho que es una niña. Llámala como quiere decirle. Por el bolsillo. Graciela, no. ¿Sama Lili? Lili, se la vamos. Lili. Y si no te ha quedado el jefe. Y le pegaba allá para que quiera ser el jefe de la mamá. Es de todo lo más. Es de todo lo más vale, ¿verdad? Vivo, vivo. Mira, te he quedado. Vivo. Mira, te he quedado con la mano de. No la has quedado con él. No tiene ese niño. ¿Qué culpa tendré yo? Ya, igual que en las tibas he hecho bombillas. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?